A ver Uff Hasta el día de hoy Si Creo que este Rondo nunca volvió a ser el mismo Si 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 Nunca volvió a ser el mismo Si 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 He matado A ver quien me da mejor A ver quien empieza eso Pune A la y media A ver A ver Que se le va a hacer Acá está Que terminó la era De 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 Messi Y Ronaldo Ahora empieza otra era Y No Está dando la cerca más larga del mundo Más o menos las 12 de Colombia Se viene picada Ok, ya la van a enviar muchachos Bueno, listos roles Avislen a Daniel que estaba controlado Oh fuck Laura se fue Laura se fue Uy papi donde nos piten no le gusta de que Mira que está transmitiendo Yo, yo, yo Dígale que le apriete el círculo y se vuelva a meter para Para la C Que pasó el perro, contame Que te salió Eba ¡Ah!